Licenciado Morales, respecto a esta modificatoria de que el 3 de octubre, como la otra avenida Shulton, sean de uso ya de combis y no entren más al centro, ¿va a funcionar ahí un modelo? Sí, este es un proyecto que se ha venido manejando ya desde el mes de enero. Hubieron intentos anteriores que no culminaron con su cometido, pero esta epidemia nos ha demostrado que es necesario ordenarnos, organizarnos en el punto de marcha. Ya se ha tubulizado, se ha saturado, se ha congestionado hasta por demás nuestra plaza. Y es necesario que utilicemos estas avenidas, inclusive esta avenida puede quedar chico, pero tenemos que despejar petos de vehículos particulares, hacer un tratamiento de vermas y paraderos. Y también los letreros de las empresas para que puedan ubicarse los usuarios. Estamos a una cuadra, no es caminar mucho y se ordena el transporte. Este modelo de repente pueda ya quedar desde ahora, no aprovechando la pandemia, para crear un orden y una cultura de respeto al pasajero y también al señor empresario de carro. Así es. Como muchos me dicen, está bien que quede así. Inclusive me manifiestan. Hay que empezar a entender que Pedregal ya no es un pueblo pequeño. Pedregal ha crecido. Inclusive sus vías están quedando muy chicas porque hay un parque automotor enorme. Entonces se hace necesario abrir y expandir nuestra congestión vehicular. Esperemos que todos apoyemos, que todos acatemos, nos adecuemos. Y la Municipalidad Provincial de Cayoma, con el Ministerio de Majes, haremos el tratamiento de esta avenida para que haya un mejor uso y merecido tanto de usuarios como de transportistas. Porque la otra avenida, Carlos Hilton, tanto de bajada como de subida, tiene paradero, ¿no? Tiene bueno, está un poco mejor mantenido. Tiene paradero, ya están establecidos. También tenemos una avenida, la avenida de Quipa. De repente este piloto nos va a permitir una prueba, un afinamiento, un mejoramiento que se va a hacer. Las combis ya no deben estacionar. Las combis tienen que circular. Tienen que tener su controlador que diga, ¿a dónde va usted, señora? Ya, espere acá la unidad que haya identificado con un cartel para que la gente espere. Pero hay que ponerle sus sombrillas, hay que ponerle todo. Irnos adecuando poco a poco como hemos mejorado acá en Majes. Empezando de seguro con la luz, ¿no? La CEDAL tendría que participar en esto porque se ve que no hay pastoral o luminarias. Tiene que haber definitivamente mejor alumbrado público y vamos a pedir con un documento ya en la municipalidad, perdón, en la CEDAL, con la finalidad de que pueda prever esto. Como quiera que estamos en etapa de cuarentena y el transporte solo está hasta las 4 de la tarde, va a permitir hacer un trabajo de mejoramiento por parte de la CEDAL. Debe ser esto inclusive en coordinación con el distrito y con los gerentes de las empleadas de transportes. Los gerentes de las empleadas de transporte están aptos, ellos están de acuerdo en su mayoría que era necesario descongestionar, mejorar, redirigir. Pero también hay que implementarlo. Poco a poco vamos, así como cuando hemos llegado a Majes no había las comunidades, nos hemos adecuado, nos hemos ayudado entre todos y poco a poco hemos ido implementando, del mismo modo lo vamos a hacer. que era necesario, nos han exhortado, el mismo Ministerio Público, la misma policía, de cómo hemos podido tener confesionada la plaza, porque se constituye en un lugar donde se propina para el contagio, la inseguridad y la salud, ¿no? Ahora creo que de repente también esto es coordinación con un decenio y bajo la asesoría de la Policía de Tránsito, que son ellos también los que ubican, ¿no? Eso también, mira, necesitamos policía de tránsito, una división de tránsito en Majes, para 60.000, 180 habitantes según el censo, no se cuenta con una división de tránsito y necesita ya nuestro... Este es grande, el parque de motores es enorme. No tenemos una división de la Poltranc, ya estábamos en la gestión, pero nos agarró esta pandemia, pero se va a tener que retomar. Necesitamos una división de tránsito, exclusivamente para ayudar a organizar. Ya no es una pequeña, es un pequeño pueblo, ya no es una capital de centro poblado, sino esto ya es una pequeña ciudad y que necesita trabajar. Podemos ver la cantidad de autos que se paren aquí. También arriba, miren, cómo están los autos particulares. Entonces, eso también hay que trabajar, hay que ordenarlo, hay que señalizarlo, hay que establecer la zona rígida, ¿no? Entonces, aparecerán nuevas metodologías para trabajar mejor. Pero así se hizo Majes y así tenemos que continuar. Entonces, este va a ser un modelo piloto para presentarlo ya, ¿no? Elevando inclusive por los 15 días que nos queda... Así es. Recuerden que el estado de emergencia sanitaria es por 90 días. El estado de emergencia se ha ampliado por 13 días más, o sea, casi un mes, pero eso es probable que continúe. Va a significar hacer trabajos con los transportistas para afinar, ajustar algunos aspectos en coordinación con la policía y los técnicos, los artistas urbanistas. Pero ya debe quedar así por el bien de todos nosotros. De esa manera, todos van a poder tener acceso al transporte. Las empresas ya no van a estar peleándose por los pasajeros. ¿Por qué? Porque todos van a transitar por una misma avenida de circulación, tanto de entrada como de salida. En la parte de abajo hemos habilitado dos cruces. Uno, la Girón Ocoña y la parada de la calle Amazonas. ¿Para qué? Para que lleguen hasta la zona de la compañía de bomberos, donde se ha reubicado ahí la cuadrilla. La cuadrilla tampoco ya no va a estar acá. Se va a hacer enfocar. Abajo. Ahí es donde se propuso y ahí se ha reubicado. Ahí tienen que estar las cuadrillas, su comercio. Hay que habilitar esos baños. Hay dos baños ahí que están abandonados. Tenemos que ponerlo en funcionamiento. Que pongan en bota la munición, más que es ahí un cobrador. La gente se puede pagar 50 pesos para que no ensucia. La compañía de bomberos ya no va a estar solita. Ahí van a estar con el transporte. Y hasta ahí va a llegar el transporte público de pasajeros. Eso se llama desintoxicar una población. Claro, es necesario. Ya nos preparamos también para el impacto vial que va a significar el traslado de los mercados de aquí de Vía y Pedregal hacia nuestro mercado metropolitano, el mercado de Ciudad Max. Ahí va a dar otro impacto. Va a mover todito el transporte porque todos van a querer llegar. Bien, hay que prepararnos para eso. Ya estamos haciendo ya un plan de impacto vial para la modificación del recorrido de las combis que van a querer llegar al mercado. Ya estábamos en eso hasta que nos agarró el tema de la pandemia. Pero hay que seguir trabajando. Pero tenemos que colaborar todos. De repente nos va a quitar una comodidad. Caminar una cuadrita. Lo tenemos que hacer porque tenemos que ordenar nuestra casa grande que es el Pedregal. Muchas gracias, Amor. Gracias.